que fueron el director y el escritor. Raúl García es el director de la película y Pedro Cruz, el escritor. Estamos hablando de El Séptimo Ángel, esta película que se va a transmitir esta noche a las 7 de la noche por Teleonce. Es una producción puertorriqueña, tal y como lo fue con Plot e Impacto Brutal, que tuvimos la oportunidad también de transmitirla por aquí por Teleonce. Buenos días, muchachos. Buenos días. Háblenos un poco sobre este proyecto, que es la primera vez en Puerto Rico que tenemos una producción así misteriosa, ¿verdad? Así mismo es. Pues mira, es bien interesante porque Pedro Cruz y Javier Velázquez decidieron hacer un guión, un libreto de misterio. Y pues a mí como director es un reto hacer este tipo de trabajo porque es la primera vez que se hace un tipo de proyecto como este en Puerto Rico. Y es bueno porque así los actores tienen la oportunidad de hacer otro tipo de trabajo, además de que están acostumbrados a ser en las obras de teatro en Puerto Rico y la comedia. Y pues decidimos irnos por ese género y aprovechando de que estamos en el mes de octubre. Claro que sí. Explícanos un poco, Pedro, en relación al guión, en relación al tema. Pues el guión es un thriller sobrenatural que trata de ángeles caídos, basado en eventos bíblicos y textos apócrifos y se sacó un poquito de todo. Y entonces se le añadió un poquito de ficción para llevar un mensaje. Es básicamente la lucha entre el bien y el mal. Y entonces pues con un toque aquí de Puerto Rico. Un poquito creo yo. Una cosa, tienen muchos efectos especiales por ser de misterio y por lo que hemos podido observar en los avances. Porque nosotros tampoco hemos visto nada de la película. Así que esta noche a las siete hay que estar bien pendientes. Entonces, ¿cómo bregaron ustedes con esa situación de los efectos especiales? Pues mira, cuando Pedro y el otro muchacho que escribió la película me dieron el guión, pues obviamente le evaluamos. Yo hablé con el muchacho de Efectos Episales, que es Ariel Ferrer, y le iba preguntando qué se podía hacer, si se podía hacer lo que estaba escrito. Y por ahí íbamos llevando la cosa. Hasta cuando estábamos grabando, pues yo lo llevaba al ser, de si esto se puede hacer, esto no se puede hacer, cómo se puede hacer. Y pues él me da su sugerencia y poco a poco fuimos cuadrando y logramos hacer los efectos que van a haber esta noche a las siete de la noche. El talento es todo puertorriqueño, ¿verdad? Es todo boricua. Sí. Y quiero felicitar...